¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Pylon Jerez en tercera base! ¡En el ámbito del ámbito! ¡Pylon Jerez! ¡Oh! 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 de compartir los ministros, viceministros y los entes autónomos. El deporte es saludable, acordémonos. ¿Alguna vez jugó en su vida, viceministros? Toda la vida la pasamos en juego. Nuestra vida siempre está en peligro y hay que hacer en las mejores anotadas y los mejores puntos en cada anotación. ¿Qué es, ministra? Yo jugué en una liga infantil softball y bueno, hasta ahora de nuevo. Pero yo creo que el deporte es salud y como ministra de salud me encanta este tipo de iniciativas. Yo tenía que tirar todo, Lucía. Yo se la tiro, yo se la tiro. A ver, vamos a tirar con la mano zurda. El juego comenzó con la caída del ministro de la familia, Max Padilla. Bayron Jerez sorprendió ya que metió las primeras cuatro carreras del equipo gabinete del gobierno. El chinito y flaquito Gilberto Buon se confundía con el bate, pero se apuntó un 10 junto a don Bayron Jerez, pues anotó varias carreras y hasta robó bases. El chinito Gilberto Buon se confundía con el bate, pero se apuntó un 10 junto a don Bayron Jerez, pues anotó un 10 junto a don Bayron Jerez, pues anotó un 10 junto a don Bayron Jerez. Cada vez que intentaba batear el zurdo Wilfredo Navarro, nuestro camarógrafo Manuel Santamaría se acomodaba muy bien, pues esperaba un bon ron, pero lo hicieron out en sus cuatro turnos al bate. El serio canciller de la República, Eduardo Montealegre, pegó un buen hit por el jardín derecho. Luego, en el tercer inning, batió de fouls y la bola le cayó en la cabeza a uno de sus fanáticos. La mejor ambulancia del país se llevó de emergencia el director del aeropuerto, Mario Medrano, quien se fracturó el tobillo derecho al llegar a la segunda base. En el cuarto inning, batió la guapa ministra de salud, Marta Macoy, quien también cubrió el jardín derecho e izquierdo. Los médicos se preparan contra que emergencia y la ministra de salud tiene un playcito también sencillo. Un aplauso para Martita. Sin duda que los jugadores más valiosos de este juego fueron la fórmula perfecta, Bayron Jerez y Humberto Bon. El pitcher perdedor fue Fernando Robleto. Ganaron 13 a 12 los directores de entes autónomos. Este juego del siglo le servirá de parámetro al manager Arnoldo Alemán Lacayo para hacer los nuevos cambios en el gabinete que ya preparan su bola resia del próximo año. Lucía Pineduau, Terénica, 100% Noticias. Gracias. 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 Gracias.